Soy Ananis Morse, soy un león, salto en largo, pienso bien y tejo en el balcón Soy, soy, soy vos, soy yo Nunca me sentí tan bien, ni tan fea, tengo ganas de un bebé de medias Soy dos, soy flor, yo Nunca me resumo bien, amor, como cuesta mantenerme en estos pies De ida y vuelta, de ida y vuelta Cuando vos vas, sigo dudando Cuando te vas, me quedo bailando Nunca respire muy bien, sin embargo siento, siempre sonríe al caer Hoy espero un beso Soy del rock y creo que soy De arena, siento el viento, viento bien, soy De especias, soy esa, soy tuerta, soy reina Nunca me resumo bien, ay, como cuesta mantenerme en estos pies De ida y vuelta, de ida y vuelta Cuando vos vas, sigo dudando, cuando te vas, me quedo bailando Nunca respire muy bien, sin embargo siento, siempre sonríe al caer Hoy espero un beso Hoy espero un beso Nunca me resumo bien, ay, como cuesta mantenerme en estos pies De ida y vuelta, de ida y vuelta De ida y vuelta Soy a la luz, morro y sed Y soy un león Salto al lado, pienso bien Y hoy te espero en mi balcón Soy sol, soy sol, soy vos, soy dos, soy yo, soy esa, soy reina